Bueno chicos, pues se vienen cositas hoy, hoy, ustedes, para ustedes, hoy para nosotras en dos semanas, ajá, hoy se vienen cositas, chance a la misma hora, ah no, no, más tarde, más tarde, más tarde, más tarde se vienen cositas, para que anden al pendiente, como quiera van a enterarse, seguramente para este momento que tú estés viendo este intro, ya te avisamos, ya te avisamos, pero si no, si apenas te estás enterando, o chance de no te avisamos, chance no, chance hasta que lleguemos, no, de hecho es hasta que lleguemos, se me hace igual que acá, bueno, si lo estás viendo puntual, a las 5 de la tarde que sale este episodio, todavía no sabes, probablemente, pero sabes que ya andamos en CDMX, sí, ya salimos de provincia, ya estamos, ahí me ríe, como caricatura, ya estamos rompiendo frontera una vez más, rompiendo frontera, en CDMX, ya estamos, que si en tu ángel de la independencia, que si en tu reforma, que si caminando por perritos en la condesa, que si en la Roma Sur, Roma Norte, que si caminando mucho, que si, porque, que si la casa bien cansada, que si, durmiendo juntas, si tú eres de Ciudad de México, dame ride, no, pinches, dos horas que hacemos de tráfico, ah, bueno, sí, es cierto, no, sí, llegamos más tarde, sí, pero, ahí andamos, andamos, ahorita andamos ahí, en CDMX, andamos aquí, aquí, ahorita andamos en CDMX, fuimos nada más y nada menos, porque, desde la vez pasada que fuimos a Ciudad de México, un podcast muy, muy ameno, nos invitó, muy de chisme, muy de chisme, nos invitó a colaborar con ellos, y no se nos lo había hecho por falta de organización, sí, o sea, justo cuando estuvimos allá con Poderosas, nos dijeron, como de sí, de una vez, grabar y tal, pero ya no regresábamos, no se pudo acomodar el tiempo, tal, marzo, complicado, dinero, entonces, hoy, se llegó el día, hoy se llegó el día, vamos a grabar con ellos, yo digo que nos va a ir increíble, yo pienso, muchas risas, sí, obvio, pero ¿diles con quién? vamos a grabar con, fíjate, ya iba a cagarla, porque ya sabes que yo, ¿cómo les digo? bueno, X, el punto es que vamos a estar en Enchiladex, entonces, si no podemos decirlo, vamos a mutear este, te aguantas desde unas horas a que salga el episodio, pero sí, pero sí, yo creo que sí lo puedes saber desde ahorita, y pues nada, estamos muy emocionadas, güey, con la Diana y el Paquis, todavía no nos conocemos en persona, no, no, o sea, los vamos a conocer ese día, sí, pero yo confío en las habilidades sociales de mis amigas, entonces, yo dejo todo en sus manos siempre, y yo voy con mi mejor cara, tú siempre piensas que no eres tan social, y ya cuando estás ahí, eres bien social, eres como la productora, sí, sí, la neta, sí, soy bien mustia como la productora, pero, pues sí, estamos emocionadas de compartir chisme y compartir set, sí, con gente del medio, con gente del medio, y se vienen más cositas, sí, sí, o sea, esperamos, pero hoy solo te podemos decir esta, porque nada, está seguro, aparte, aparte, exactamente, porque la siguiente, estamos manifestando más bien, sí, o sea, ojalá, cuando tú estás viendo esto, nosotros estemos hasta la verga de jalea y en CMX, sí, ojalá no te podamos ni responder de lo ocupadas que vamos a estar, ajá, entonces, pues nada, este, vamos a andar ahí, vamos a andar rompiéndola con los enchiladex, y, esta vez no creo que podamos ir a un barecito o algo así, no, hombre, vamos a estar hasta el culo de jalea, si Dios quiere, si todo sale bien y nuestra manifestación se cumple, sí, exacto, o fritas del cerebro, no más, sí, o ya nerviosonas, o lo que sea que pase, primero, primero Dios, primero Dios, primero el de arriba, o el de abajo, al que tú le vayas, pero sí, qué emoción, yo me siento emocionada, o sea, ahorita estoy emocionada porque pues todavía no pasa, no tenemos idea de que vamos a hablar con ellos, no, pero bueno, o sea, también así nos pasa con nosotras, de que este día decimos, si tú eres, este, si Diana nos estás viendo, Paquito nos estás viendo, díganos ya el tema, es que a mí como que me da mucha ansiedad de enterarme ese día, sí, ojalá si no nos hayan dado el tema antes, hay que preguntarle a la Nelix, y si no, pues sorpresa y que te vaya bien, sí, patadita y, bueno, tenemos que prometer, o sea, no sé qué vaya a pasar de ir, pero tenemos que prometer que no vamos a hablar de caca, sí, por favor, no sé si puedo, y yo sí, ¿y qué haces que el tema es sobre la caca? tú eres la primera mierda que habla de caca, bueno, pero podemos, ¿puedo ya no sacarlo? podemos evitarlo, bueno, podemos prometer, yo prometo que lo voy a invitar, podemos prometer que Hazo no va a sacar el tema, ándale, ándale, ya no va a caer sobre mi responsabilidad, porque lo van a decir, siempre hablan de caca, y siempre no sé qué, ay, sí, eso sí, pero no, ya, ya tenemos rato que no hablamos de caca, ¿a poco? sí, no, hasta ahorita, sí, sí, la última vez fue con Poderosas, porque en los episodios no hemos hablado, bueno, pues más les vale que nos vayan a ver, no hemos hablado de nada, que nos vayan a ver por allá, sí, eh, que estén bien al pendiente, pasen el link en el momento en el que salga, en vivo para que nos dones, si tú no planeada, no estás enterada, en Chiladex haces sus episodios en vivo, qué valientes, qué valientes, yo creo que vas a ser practicados, pues ahí te quiero, no, o sea, practicados me refiero a que, o sea, que saben que si hay cosas que no quieren que salgan, obvio, pero como todo, ya lo llevan practicada, yo la podría cagar en mis primeros episodios en vivo, sí, yo también, pero es como nosotros, de que ya sabemos que no tenemos que decir el nombre de la product, por eso lo practicamos, pues ellos también ya lo traen practicado, los episodios en vivos, sí, pero a mí me parece bien valiente eso de siempre tener episodios en vivo, o sea, muy fuerte, güey, muy fuerte, muy fuerte, pero también siento que es confiar en tu público, sí, ellos van a tener una audiencia bastante fiel, bastante grande, bastante grande, ojalá, ojalá tú no planeada estés ahí en vivo comentando y diciendo, yo soy una no planeada, sí, pongan, pongan, pongan un chingo de que soy no planeada, yo vengo por estas morras, yo vengo por estas morras, sí, para que nos sigan invitando, sí, porque si no nadie nos va a invitar porque no nos conoce nadie, y si ahora tú eres chico o chique en Chiladex, y estás llegando aquí, pues bienvenide, bienvenide, tienes razón, este, pásale, siéntate, porque luego de Poderosas también nos hablaron, sí, de que yo las sigo desde Poderosas y me encantó, no sé qué, entonces también, como que se mixean comunidades y está bonito y está bien, sí, me encanta, muy bien, pero ya podemos empezar esta intro, va a durar poquito hermosa porque andamos cansados, besitos. Una infidelidad, una conversación incómoda, amigos que se van, nuevas experiencias y emociones desconocidas. Muchas veces queremos controlarlo todo, pero creo que al final la vida hace lo que quiere con nosotros. Y con eso aprendemos muchas cosas y disfrutamos del presente. Nos damos cuenta que existen mil probabilidades que no están en nuestros planes, pero el hecho de que pasen cosas que no esperábamos es lo mejor que nos puedes hacer. A veces. Yo soy Diana Tamés, yo Carolina Leal, y yo Andrea Jasso, y esto es No está en tus planes. Bienvenides a un episodio más de No está en tus planes. Episodio número 67. 67, episodio 67, güey, qué fuerte, qué fuerte 67. Un largo camino recorrido ya. Sí. Sí, bastante. Como que yo a veces digo, tenemos un poquito haciendo esto. Sí. Yo también, de repente. Llegamos un año. ¿Ya más? Ajá, y aparte es tipo. ya vamos para el año y medio. Y no lo hemos festejado. Nunca se festejó. Pero próximamente, no están tus planes en tu ciudad, vas a ver. Y te vamos a avisar con tiempo, ahora sí. O nosotros en tu ciudad, o tú en la nuestra. Sí, tú bien. O sea. Probablemente tú en la nuestra. Pero acuérdate todo con tiempo. Todo con tiempo te vamos a avisar. para que agarres tu vuelito, tu camioncito, lo que tengas que hacer. Pero tú no faltas. Tú. No. Tu carrito. Porque yo sí te voy a advertir, perra sucia. Si nosotras hacemos algo, de que un evento. Oye, no, que sí, que no sé qué, que tú, que yo, que la traes. Y no vas. No. No se vuelve a hacer. Para que tú. O sea, yo no me la voy a apelar, güey. De que, ay, sí, oye, que más o menos ahí de qué vamos a hablar. Ah, porque luego ponen. Que micrófono. No, el 15 no, háganlo el 16. No te me pases de verga. Que lana, que un teatro, que no sé. O sea, yo no la voy a invertir. Si a mi evento van a ir 30 personas. Eso sí, bitch. O sea, está bien, porque 30 pues ya está más de nuestras amigas. Ve, sí. Ve poniendo aquí. Y familia. Yo sí voy. Sí, o sea, yo no, yo si no hay un putazo de gente, yo no vuelvo a subirme a un puto escenario, qué puta hueva. Y si vuelvo, te voy a vender el boleto en mil bolas. Sí. Para que valga la pena. Porque si no. Y sin merch, y sin meet and greet. Nada. Puro, puro ahí verme de la cosa. Oye, si te gustaría que hiciéramos merch, también dinos. Y meet and greet. Sí. Eso sí sabemos que sí quiere. Bueno, pues sí. Si quieres merch. María personita nos ha dicho, pero yo quiero saber de más gente. Yo quiero saber si la merch la quieres con la cara de Julieta o de Lázaro. Ay, hay que hacer de nosotras. Una frase matona. Y hay que hacer de Julieta, de Lázaro y de Rommel. Sí. Porque son protagonistas. ¿Dónde me la dejas? Es que pues no ha salido. En stories, sí me la conocen. Ah, bueno. Bueno, de los cuatro. Así. Los, los, los de estos. Sí. Los de estos. Los perritos y gatitos. Así. Este, pero, pero bueno, ese era mi comentario. Yo no me la voy a pelar para 30 personas. Sí. Parece bien, obviamente no. 80. Y te fuiste. Y me fui abajo. Y mínimo. Sí. Y si estamos siendo ambiciosas, sí. Sí. Pues es que apenas así, tenemos que ver lejos. Yo quiero que me hablen y me digan, wey, ya se acabaron los boletos. Llevas dos días anunciándote y es son loud. Imagínate. Ay, yo quedaría bien nerviosa, pero sí quiero eso. Sí, o sea, yo me pondría más nerviosa que me digan, oye, si estás dejando la fecha y no, no se han vendido boletos. Y rentamos un lugar de 20 personas para que se haga son loud. Como dice la mole y el Adrián Marcelo de que, este, nos vamos a, nos vamos a presentar ahí en Matamoros, pero, pues compren, este, solamente hemos vendido 20 boletos. Pero pues yo creo que es puro mame, ¿no? O sea. Ellos han, han cancelado fechas cuando no se venden boletos. Pues es que sí. Es de que, ah, no, nada más se vendieron 50 boletos, nos vamos a ir. Pero también es importante que poder reembolsar un boleto, ¿verdad? O sea. No, también sus shows son de 500 para arriba. Ajá, exacto. pues sí. Pero bueno, eso era lo que yo te quería comentar. Pero bueno, en este episodio número 67, es un episodio más fluidón, más ameno, sin tanto coco, porque venimos de grabar otro episodio y aparte de un live. Entonces. Y de recién comidas. Ajá, entonces la neta, traemos café y todo, hermana, porque andamos que nos lleva a la verga, güey. Es más cotorreado. Sí, más cotorreadito. Y es un episodio de este juego como, eh, coger, matar, cazar. Sí. pero vamos a ponerle palabras más lindas porque pues YouTube censura y todo esto. Entonces va a ser orgasmo. Ah, pero uno acá bien matón. Sí, pero matón de que te squirteaste y todo, de que pierna temblorina. Y luego matrimonio, llámese matrimonio, unión libre, ceremonia, juntada. Con el que quieres lo más serio del mundo. Con la persona que quieres despertar toda tu vida. Sí. Y luego, ¿qué pasó, Ulmita? Me voy a buscar a las ganas porque me siento. Ay. Y el último es gostear. O sea, esa recita que... Porque aquí no andamos desviviendo gente. No, no, no. Que sigan en este mundo. Gosteando que, ojo, no lo estamos romantizando. No, horrible gostear. Gostearlo de que, güey, el vato le encantas, o a la morra le encantas, pero lo tienes que gostear. Sí. Así, que te duela. Entonces, son esas tres. Ojo que no te importe y te te haga de la verga. Sí. También. Son esas tres. Orgasmo, matrimonio y gosteo. Entonces, tú nos dejaste algunas opciones. ¿Qué pasó? ¿No estabas ahí? ¿Qué? Que no se dejó. Tú nos dejaste algunas opciones, pero nosotros también traemos más o menos algunas. ¿Y tú? Yo no. Yo advertí que yo no traigo ninguna. Yo sí. A ver. Y una vez más, voy a hablar de libros. Vámonos. ¿Están listas? Sí. ¿No? Yo sí. Ok. A ver. Yo tengo. Número uno. Estoy bien nerviosa, espérate. ¿Y yo con los ojos cerrados? No, me lo vas a poner bien difícil. Número uno, Saben. Ya sabía. Raisen. No, porque Diana todavía no lo conoce tan bien, entonces no quiero ponerlo. Número dos, Violet, Soren, Gale. Y número tres. Ay, yo no. Número tres. Taryn, Taryn. Taryn. Ok, ok, ok. Yo mato. A ver, espérate, estos son personajes. Gosteas. Estos son personajes de alas de cielo, alas de sangre, ok, este, entonces para que, para que tú sepas, eh, nosotras ya los ubicamos aquí, porque, porque estamos loquitas, pero, pero bueno, esos son mis tres. Ok, porque quieres el trono, dices. Yo, 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 Gusteo a Violet también, orgasmote con Sadie, y, amanezco con Taryn. Y, te casas con él. Sí. Me encantó. Yo lo veo más sexual. Como es, un mundo de fantasía. Es que siento, es otra voz. A ver, a ver, a mí no me juzguen, y tú tampoco, pendeja, si hace días también era de que, Sadie, es que siento que Taryn, me va a hacer la vida muy graciosa. Muy graciosa y amena, puedes volar en él, ir al super y, te trepas. Siento que me va a pasar increíble casada con él. Bolsa de chibi, chelada. Y yo en cada piquito le echo una boca. Y me va a espantar a todo, a todo aquel que me quiera hacer algo. Exacto. A ver, yo, eh, gosteo a Sadie, sorry, yo sigo muy enojada, wey, soy una mujer muy recorosa. Santo Cristo, suéltalo. No es malo. No se va a Sadie. No podía decirte. Era su secreto más preciado. Me orgasmeó con Taryn y me casé con Violet. Póbrale. Yo sí me caso con Violet. La neta, wey, se me hace mega hot. Es que a mí también, pero... Pero a ti no te gusta chupar toda noche, también, eso implica mucho. Ay, yo no, o sea. Sí, o sea, yo, yo, y es que no, wey, a mí, a mí me pone malita, malita de mi cabecita. Tú quieres una vida con ella. Sí, o sea, imagínate despertar, todos los días voltear, y verle su pelito plateado, así, su puntita plateada. O sea, saber que te la vas a estar dando, que por cierto... Y puro trueno. Sí. Vi un fun fact, que probablemente ya lo sabíamos todas, pero yo no me acordaba, que es así de que, su pelito plateado, ¿no? Y su vínculo mental con Seiden, plateado. A la verga, me malveaje, no te había visto el piercing. Ay, chido. ¿Qué, jazú? Ay, como que me malveaje, o sea, como que... Es una desconocida. Como que no te... Como que no, me acuerdo de haberte lo visto en las horas anteriores. Es que como que, me ubicas tanto ya así con piercing, que luego cuando eres consciente, está raro. Sí. A mí me pasa que a veces me veo en el espejo, y digo, ay, tengo un piercing. Sí, así acabo de sentir eso. Sí. Como que no te ubiqué en todo el día con piercing. Pero bueno, sí. Qué raro fue eso. Fíjate. Su vínculo con Seiden, plateado. Y yo bien de que no, qué raro. Y bien señora, agarrada el pechito, ¿no? Ay, qué raro pues. Sabe lo que es. Bueno, yo tengo esas. Y pasa a rascarse la quebra. Ah, sí, eso sí pasa, la verdad. Otra del libro, echen otra del libro. A ver, yo. Tumbling, ¿Lucien? ¿Lucien? ¿O? ¿Se pueden insertar imágenes aquí de los que estamos diciendo? A lo mejor no de todos, porque la gente sí conoce a los demás, pero de estos del libro. ¿Lucien? ¿Tumbling? No, sí, sí, yo sé, pero por ejemplo en esta vez de que para que vean quiénes son. Pues de todos no, estaría bien. Uy, ¿por qué? Bueno, son muchas, pero bueno, sí. Ay, no sé quién más poner. Tumbling, Lucien. Mucho pinche English. Es que se escucha la verga Lucien. Y Feira. Bueno, Feira. Mando super ghosteo heavy metal a Lucien. Continúa. Y creo que... No quisiera. Es que... Está bien difícil. Traemos aquí el tiempo es oro. Bueno, me orgasmeo con Tumbling, me caso con Feira. Pero Lucien se me hace también bien pendejote. Cochina. Cochina. Yo fíjate que... Ay, ¿yo qué? Yo ghosteo a Tamlin, me doy a Lucien y me caso con Feira. Es que estoy entre... Es que güey. Es que mira, Tamlin es un pendejo. Es que no dudo que coja mal, pero no dudo que coja mal. ¿Quién? Tamlin. No, siento que coja chido. Ajá. Yo también, pero siento que Lucien, Lucien, siento que Lucien me cae mejor que Tamlin. Es un soldado más leal. Sí, es muy leal. Y trae coto, trae coto. O sea, te tira la madre a dijeron. Está de la verga. O sea, aquí te vamos a poner la foto, a mí se me hace de la verga. Yo me lo imaginaba medio guapo. Y luego he visto los fanarts y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan culero? No puede estar feo porque todos los... O sea, tus faes están guapos. No, está feo, Diana, búscalo. Es moreno con pelo rojo. Así se rojó. Moreno. Moreno. A ver. No, no es este rojo. No, porque Amaranza es este rojo. Bueno, el rojo jazo. Ah, chido tu coto. A ver, Lucien, a cotar. Y yo. Es este perro. Güey, está en la verga. ¿Ven? Sí, me lo imaginaba así. Yo no. Ah, bueno, mira, así no está tan culero. A ver. Ah, bueno. ¿Sabes a quién? ¿Sabes a quién me lo...? ¿A quién se me figura así? ¿A quién? A este Henry Cavill, ¿cómo se llama? Ay, sí, se parece. Pero yo no me lo imaginaba nada así, porque el Lucien ni es musculoso. Yo me lo imaginaba, súper diviluche, súper de la verga. Él es como marcadito. Oye, ¿te acuerdas que yo te dije que este Rhysand era blanco y tú me dijiste, es bronceado? Fue de los dos. Al principio era muy blanco, porque como vivía en bajo la montaña, no le llegaba el sol. Y ahorita ya está bronceado. Y ahorita ya está bronceado. Por la playa. No, porque ya está en su casa. Sí. Cuando está borrilla en su casa, le dice... Ya se ve distinto. Dice, está más bronceado que antes. Me caso con... Ay, no, no es un show. Bueno. Bueno. Lucien, se me hace que sí te vengo dando una desconocida. Aparte, yo siento que Lucien es súper buen amante. Yo también. Sí, siento que se entrega a tu placer. En cambio, Tamlin. Tamlin, pinche bolototo. Bueno, sí, Tamlin. Tamlin siento que es lo que es todo. Bien troncote. ¿Sabes a quién se figura Tamlin? A Link de Gaze Anatomy. Sí, machín. Pero con pelo largo. Que solo ha de pensar en su placer. Así es el Tamlin. O sea, sí ha de tener un pitote, pero siento que es de que... Ay, ya me vine ya. Sí. ¿Verdad? Bueno, cambio. No, ya cambio. Porque lo quieres encasquetar. Y la feira. Ya cambié. Sí, yo siento que... Esposa. La deshaces como tú quieres. No digo que a mí me interese en jugar este papel, pero digo, padre. Sí. Nada neta, padre. De esposa, de wifey. Sí. Ay, no. Joderísimo tener hijos con Feira. A ver. A mí me encantaría que existieran en la vida real. A ver. ¿Verdad? Sí, o sea... Que fueran nuestros amigos. Sí. Sí, me encantaría que... Me encantaría tener amigos inortales. Come to... Bueno, Velaris. Come. Güey, yo me encantaría usar vestidos como ellas todo el tiempo. A mí no tanto, no todo el tiempo. O sea, a lo mejor para entrenar jeans. Pero a mí me gustaría que cada que vayamos a cenar es formal. Ajá. O sea, cada que vayamos a cenar, oye, vámonos volando. Y es un pinche vestido pasado de verga. Y un vestido de gasa transparente. Sí. Sí, de que, ¿cómo crees que vas a ir así vestida? Ajá. Me caja palo. Una cenita aquí en la cocina, o sea... Sí. Así como la que nos aventamos hace rato, pero en vestido. En vestido. Me encantaría. Yo sueño... No es broma, de verdad. Esto no es broma y te lo estoy confiando a ti y a ti. Yo todos los días antes de dormir, me... O sea, ubicas que a veces te imaginas cosas antes de dormir para arrullarte. Sí. Yo me imagino que vivo en Acotar y que ellos son mis amigos. Y que entonces yo soy una hermana perdida de Feira. Y luego conozco a alguien de ellos y puedo emparejarme con uno de ellos. Emparejarme. Es que está cabrón. Todas las noches me imagino lo mismo. Está cabrón cómo te meten en el libro. Pero bueno, a ver, ¿quién más? Alguien de una movie. A ver, yo. Eh, Edward Cullen. Pero estamos hablando de Edward Cullen. Edward Cullen. No de Robert Pattinson. No. Edward Cullen. Damon Salvatore. Y Klaus. ¡Te mamaste! Yo ya lo tengo. A ver. A ver, yo. Mira, lo tengo perfecto. A ver, yo. Ay, no. Eh, gosteo a Edward Cullen. Ajá. Eh, ay, no. Me orgasmo con. Ay, no, qué difícil. Orgasmo con. Imagínatelos. Con Klaus. Sí. Y me caso con Damon. Yo también. Estaban equivocadas. No. O sea, yo. Ni modo, gosteo a Edward Cullen. Sí, yo igual. No, yo gosteo a Edward Cullen. Me orgasmeo con Damon. Y súper me caso. Con. Con Klaus. O sea, Klaus es súper más poderoso que Damon. Es que sí, pero. Pero siento que en el coge. Para mí el poder es afrodisíaco. Me vale verga que tenga el pito así. No, creo que te valga tanta verga. Sí. ¿Y tú? Es que yo siento que Klaus. No, a mí Klaus me mama, güey. Me mama más que Damon. Sí, a mí también. Me pone bien malota. A mí también. O sea, fue una decisión muy difícil. No, yo sí, no te juzgo. Pero esta es la mía. Distinta. Siento que me la pasaría mejor con Damon casada que con Klaus. Sí, yo también. Porque Klaus es de que pinche temperamento de la nada y así. Sí, más serio son. Y Klaus de repente es de que pues esas son las cosas. Te mete un vergacito de repente. Y te mete un vergazo y te mete un ataúd. Sí, sí. Sí, te mata. Y ya le dice, o sea, te amo, pero no puedes vivir. Te amo, pero te necesito aquí encerrada. Sí. Un precio que yo pagaría. Santo Cristo. Pero bueno, sí. Yo tengo una. Échala. María Pedraza. Margot Robbie. Y Blanca Suárez. Ok, ya. Gosteo a María Pedraza. Me orgasmeo con Margot y me caso con Blanca. Yo también. Lo mismo. Yo también. Sí. Sí, claro, güey. Yo. No. Yo gusteo a Margot Robbie. Y tú pura española dices tú. Me hago free de María Pedraza. Y me caso con... Se me fue su nombre. Blanca. Blanca Suárez. Y voy a decir Diana. ¿Quién no se casaría con Blanquita Suárez, no? Es tan bonita. Y aparte se ve que cae a toda madre. Sí, que es bien tierna, bien buena y así. A ver, ¿quién más? Ya sé qué pone. A ver. Esto está un poco raro. No me importa. Ok. Y Diana, puros dragones. Puros animales. ¿Cuál es? Eh... Ay, ojiji. No. ¿Hércules? Ok. ¿Tarsán? Ok. ¿O? O el Flynn Rider. ¿Quién es ese? El de Enredados. Nunca la vi. A ver, enséñame. Chayarida de Paula. Ah, pues me caso con él. Sí. Yo me casaría con Flynn Rider. Ajá. ¿Quién era? Hércules y quién? Y Tarzán. Ay, super matas a puñetas de Tarzán. Ni hablar puede, ni entiende. Sí. No, después ya puede hablar. Bueno, pero de la verga, qué aburrido de que A, B, C. Me rasqué a la verga. Siento que Tarzán huele feo. Sí. Siento que te da requesón en su pene, no circuncidado. Porque lo agarraron cuando era baby. Lo agarraron como puerco. Sí, entonces yo, sorry, Tarsán, pero te gosteo, te doy un baño y te gosteo. Me dio mucho asco imaginarme eso que haces. Ay, no, me arruinaste. Sí, me imagino que yo tenía que Tarzán. Súper me orgasmeo con Hércules. Hace un pendejo. Sí, hace un puñetas. Pero digo, X. Y pues sí me caso con Flynn Rider porque es intrépido, porque es un chico malo y porque están bien, es tierno. Sí. Elijo lo mismo. ¿Verdad? Me arruinaste, Tarzán. Perdón. Ni modo, güey. Te protegimos, te cuidamos en este centro y verás contagiado de algo seguramente. ¿Una verruga? ¿Un piojo? ¿En una de esas y dejas de saber leer? Me hago analfabeta. Te pegas de analfabeta. Así vas a andar en la selva. De Lulu. De Lulu. Yo, Diana. No te vas a asustar cuando te vayamos a visitar. Diana. Aparte, nunca iríamos a visitarte, Diana. Eso es verdad. No, te pido Marco. Mucho bicho. Yo te pito. Te pito. Te pido Marco y te nos vemos en la ciudad. A Tarzán se lo llevan después a Londres. A mí me acuerdo de esa mamada. ¿Vemos lo que nos pusieron o qué? Y yo, pero ¿qué tal el Tarzán de live action? Eso me encanta, me encanta a mí ese Tarzán. Me fascina. Vamos a ver ahora. Tengo otra. A ver. De superhéroes. A ver. ¿Deadpool? Pero así, chamuscado de la cara. Sí, Dead. Ok. ¿Batman? ¿Qué Batman? Y Diana, buena pregunta. ¿Batman? ¿Ben Affleck? Sí. Ok. El OG. Bueno, no es el OG, pero el más. Él. Ok. O. Superman, güey. No batallas. A ver. ¿Qué es? Henry Cavill. Ah, ok. Él. Deadpool. ¿Y quién más? ¿Quién dije? Batman. Batman. Ok. Ben Affleck. Pero en Batman. No como Ben Affleck. Ok. Me caso con Batman. Siempre. Yo también. Mato a Deadpool y me cojo a... Pero nos dos íbamos a matar. Ay, perdón. A ghostear. Ghosteo a Deadpool. Ay, no sé, es que Deadpool me cae súper bien. No, es más de que ghosteo mejor a Superman porque está medio puñetón. A Superman. Y me orgasmeo con Deadpool. O sea, siento que Superman es eso, ¿sí qué? ¿Puedo ir con tu papá para pedirle permiso de andar contigo? Así es. Aparte Deadpool deja que te lo cojas por el culo. Bueno, experiencia. Pero me preocupa mi casamiento con Batman. Medio depresión. Medio depresión. Ah, bueno, sí. Pero tiene mucho dinero Batman. Eso sí. Mucho poder. Eso es verdad. Es muy inteligente. Vamos a ver. Sí, nos convence bien rápido. Vamos a ver lo que nos pusieron ustedes ahí en casita. Que creo que se nos van a pasar, de veras. Ay, alguien dijo las suyas. Sí, ando viendo yo. A ver, dice. Gala Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Cara Delevingne. Lauren. No sé cómo se dice. No. Se dice Telibai. Ah, bueno. Esa pendeja, todos lo entendieron. Lauren. La de Auregui. Ajá. No sé quién es Lauren Auregui. La de Fifth Harmony. Ah, la que hablaba con Camila Cabello. No sé. Tienen un fanfic juntas. Ah, bueno. Yo no sé. Búscalas. Yo mato a Lauren. Yo también. Bueno, gostea. Me caso, me caso con, perdón, gosteo a Lauren, me caso con Cara Delevingne y me doy a Gal Gadot. ¿No crees que al revés? No, a mí no me gusta Gal Gadot. Para coger. O sea, no me gusta en ningún sentido, pero me gusta más que Lauren, entonces. Yo gosteo, no sé qué dijiste, pero yo gosteo a Lauren. Ajá. Yo dije lo mismo. Orgasmo con Gal Gadot y me caso con Cara Delevingne. Yo también. Ok. Bueno. Güey, aquí pusieron Violet, Torngell, Saden y Dane. Ay, o sea, es que no mames. Súper gosteamos al Dane. Sí. Nos casamos con Violet y nos cogemos a Saden. Yo también. Es que a veces, a veces, a veces me podría coger a este, o sea. Yo me casé con Saden. Yo también podría con Saden, casarme. No lo sé, está medio confuso. ¿Te casaste con Saden hace rato? Ya sé. Bueno, ya me casé con otra, con Violet. Con otra persona. A ver. John Mico. Megan Fox y Margot Robbie. Fácil. Gosteo a Margot Robbie. Yo también. Me doy a John Mico y me caso con Megan Fox. Yo, yo orgasmo con John Mico y me caso. Sale para arriba, había una que... Es que dice una. Pirurris, Pati Chapo y Platanito. ¿Cuál es Platanito? El fallecito. Ay, no. ¿Gosteo al payasito? No. Ay, no. ¿Cuál es el pirurris? ¿El pirurris? El pelito chiquito. A ver. Y yo cortito. Yo gosteo al pirurris, güey. Súper gosteo al pirurris. Yo gosteo al pirurris. Ay, qué bonitos termitos. ¿Cuáles? Esos que salieron. Yo gosteo al pirurris. Yo también. Ay, no. No sé. ¿Quién era Platanito y quién más? Pati Chapo y. No, pues la neta es que, güey, me doy al Platanito y me caso con Pati Chapo y porque Pati Chapo y es la verga. ¿Te metendría el chisme? Me haganse la patra del chisme. Pero mucho chisme, mucho poder. Al menos me va a tener chisme. Esta, güey. Renata, Notni, Esther Expósito y Samadhi es el dejo. No conozco a nadie más que Esther Expósito. Yo no sé quién es Notni. ¿Cómo? La Samadhi es la que el actor le dijo que estaba fea. No te acuerdo. ¿La que soy Jenny Rivera? Sí. Ella es Renata Notni. Uf. A ver. Uf. Híjole, mira, yo creo que, mira, mato a la, digo, gosteo a Samadhi. Ay, es que me cae muy bien. Es que a mí también me cae muy bien. Bueno, eh, mato, ya sé, ya sé, ya sé. Gosteo. Gosteo a Esther Expósito con todo el dolor de mi alma. Me, me orgasmeo con la Samadhi y me caso con Renata Notni. Yo también. Yo gosteo a Samadhi. Orgándome con Esther y me caso con Renata Notni. Es que la Samadhi, con todo respeto ahí en casita, ha de hacer muy buen jale. Yo también pienso. Sí. Yo también pienso ser viejotes. Y Esther es de las que seguro dice, tú métemela y yo abro las piernas. ¿Quién sabe? Pero yo como quiera hago eso. O sea, gosteo a Esther, me doy a la Samadhi y me caso con la Renata. ¿Hablo? Johnny Laboriel y Julio Iglesias. ¿Quién es Johnny Laboriel? Johnny Laboriel es el, la persona afroamericana que estoy. Vergas, creo que ya sé quién es. Bueno, pues gosteo a Julio Iglesias porque no sé quién es. Sí, yo también. Híjole. Ay, no. No, es que yo los quiero gostear a todos. No, pero prefiero casarme con Julio Iglesias porque no sé quién es. Sí, yo también. ¿Gosteo a AMLO? Y. Híjole, pues sí, yo también. Me doy del Johnny Laboriel. Me doy al Johnny Laboriel, ni pedo, güey. Yo no quiero participar. Tienes que participar. Jacob Elordi, Josh, Hutcherson y Mario Casas. ¿Dónde estás viendo? Ah, Josh. ¿Quién es Josh? A ver, a ver, a ver. Búscalo, búscalo porque aquí no me puedo salir. Oh, es el de la película esta de Hunger Games. Oh, no, pero lo gosteo. Sí, lo gosteo, súper lo gosteo. ¿Gosteo a Josh? Yo me doy al Mario y me quedo con Jacob. Claro, güey. No sé, porque también me encantaría casarme con Mario Casas. Sí, pero Jacob es it boy, entonces a mí me gustó. Yo prefiero quedarme con Jacob para la eternidad. Yo también. Bueno. Aparte mide un 1,90 y pelos. Ah, bueno, sí. Ya sé, Derek Shepard, Mark Sloan o Jackson Avery. Ok, ya. Gosteo a Derek, me cojo a Mark y me caso con Jackson. Yo gosteo a Derek. Yo gosteo a Derek. Me doy a Jackson. Sí, y me caso con Mark. Mark. ¿Cómo que están de acuerdo con él? Yo tengo ahora otro de Grey's Anatomy. Cristina Jan. Ajá. Lexi Gray. Ajá. Y Arizona Robbins. Te me pasaste de verga. Ok. Gosteo a Lexi. Me caso con Arizona y me cojo a... Cristina. Yo gosteo... Bueno, no sé. Estoy entre Cristina y Arizona. Yo... Adelante, hermano. Yo gosteo a Arizona. Me cojo a Alexi y me caso con Cristina Jack. Yo gosteo a Alexi, me doy a Arizona y me caso con Cristina Jack. Bueno, sí. Sí, sí, sí. No, no se vale cambiar. ¡Da! No, ya, ni modo. Te quedas con esos. Ya lo pensé bien. Chuck Bass, Damon Salvatore y Saden Reherson. Reherson. A ver, otra vez. Ay, Chuck Bass, Damon Salvatore, Saden Reherson. Yo gosteo a Chuck Bass. Súper, sí. Me doy a Damon Salvatore y me caso con Saden. Perfecto. Zendaya, Kristen Stewart, Robert Pattinson. Yo la tengo ya. Ok, yo gosteo a Robert. Me... Me orgasmeo con Zendaya y me caso con Kristen Stewart. Yo mando a chingar su madre en Robert, me doy a Kristen y me caso con Zendaya. Yo también. Sí. Es que me gustaría más estar casada con Zendaya que con Kristen. Zendaya de traer un coto y... Güey, mamá, no, güey. Güey, no, súbele, súbele. Espérate. Jessini, Jair Sánchez, Paco del Miguel. Paco de Miguel, perdón. Ok. Ay, no, se vienen tantas declaraciones. Ok, gosteo a Paco de Miguel. Me cojo a Jessini y me caso con Jair Sánchez. Risa segura. Yo también. Híjole, se me hace que yo te... Pero es que no sé, porque también me encantaría cogerme a Jair. Porque también Jess... Imagínate el contexto, Jair. Porque Jessini también me va a hacer reír un vergo casados. ¿Sabes qué? Yo se me hace que gosteo a Paquito de Miguel, discúlpame. Eh... Me doy a Jair, pero me caso con Jessini, güey. Sí, es que siento que su vida es demasiado mamada, que te cagarías de risa. ¿Qué pasó, mi amor, otra vez? Sí. ¿Qué pasó? Aparte, Jair está más chavo, ¿no? Sí, está chiquillo. Está chiquillo. Bueno. ¿Tú? Ay, yo no dije verdad. No. Yo... Era un mocote. Gosteo a Paquito de Miguel. Lo quiero muchísimo, pero no me veo casada con él. Sí, ni dándotelo. No. Es como que... No quiero casar de mí. Siento que es más amigo. Ajá. Pero te gosteo porque mi amigo puede ser en esta ronda. De ahí. Este... Yo creo que me doy a Jessini y me caso con Jair. Ok. ¿Cómo jazo? No. Bueno, yo dije que entre los dos. Un día me doy a Jair, un día me ve. Mira. Bueno, no, pero ya dijimos a este güey. Harry Styles, Leonardo DiCaprio y Nathanael Cano. O sea, súper... Gosteo a Nathanael Cano. Nathanael. Ese puñeto. Mira, ni su nombre me sé. Me cojo a Harry Styles o si me caso con Leonardo DiCaprio. Yo... Ay, güey. Yo gosteo a Leonardo DiCaprio. Yo también. Me doy a Nathanael. Y me caso con Harry Styles. Sí, yo también. Ah, ok, güey. De... A ver, yo una aquí chida. Leonardo DiCaprio le gustan de 18. Kate del Castillo, Sofía Vergara y Blanca Suárez. Yo... Gosteo a Sofía Vergara. Exacto. Me doy a Kate del Castillo y me caso con Leonardo DiCaprio. ¡Claro! Sí, 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 sí. Chris Evans, Timothy Chalamet y Enzo es el que te gusta. Vigorín... Es el de la Sociedad de la Nieve. Ay, súper gosteo a Chris Evans. Claro, Chris Evans. Sí. Me doy a Enzo y me caso con Tim. Totalmente. Sí, sí. ¡Excelente! ¡Eso equipo! Al sol, al sol, al sol, al sol. Verónica Castro, Amanda Miguel y Selena. Selena Quintanilla. Pues yo creo, sí. Viva. Yo... Ok. ¿Gosteo a Verónica Castro? Me cae muy bien, Verito. Lo siento. Me doy a Amanda Miguel y me caso con Selena Quintanilla. Yo gosteo a Amanda Miguel. Yo también. Me doy a Verito Castro y me caso con Selena. Sí, yo también. Quiero cambiar mi respuesta. Kenya Oz, Selena Gomez y Taylor Swift. Fácil. Fácil. Gosteo a Selena Gomez, me doy a Taylor Swift y me caso con Kenya Oz. Yo no. Bueno, no es cierto. Me doy a Kenya Oz, me caso con Taylor Swift. Sí, yo también. Nada. No, y aparte de ser chido... Ay, no, es que... No, yo súper gosteo a Taylor Swift. Me orgasmeo con Kenya Oz y me caso con Selena Gomez. Hay que hacer uno de villanos. ¿De villanos de series y así? Sí. Y yo, Úrsula. Voldemort, ahí viene. Voldemort, Harry Potter y Albus Dumbledore. Yo... Yo gosteo a Harry Potter. Sí. Me doy a Voldemort. Sí. Y me caso con Dumbledore. Exacto. No, yo no. Yeah. Yo gosteo a Dumbledore, me doy a Harry Potter y me caso con Voldemort. Ay, es que también es buena. Es que me gustan un chorro los villanos. John, Mico, Cindy, Whitney. Sidney, Sweeney. Sweeney y Eiza González. Yo... Uf. Está difícil. Gosteo a Eiza González, me doy a Sidney Sweeney y me caso con John Mico. A ver, ¿cómo estuvo? Mico, Sidney y Eiza González. Gosteo a Eiza, me doy a Mico y me caso con Sidney. Muy bien. Está bien, está chido eso también. El Rayo McQueen, el zorro de Zootopia y Simba. Uf, está difícil. Está bien difícil, pero yo ya la tengo. Gosteo a Rayo McQueen, me doy a Simba y me caso con el zorro de Zootopia. Soy tuya, pendejo. Me encantas. Yo... Ay, güey. Yo creo que yo me caso con Simba. Simba. Yo gosteo al Rayo McQueen porque siento que debe ser un mi reisote. Ay, sí. Bueno, o sea, es un carro, no coge, pero siento que... Pero sí, es súper mi reisote, ajá. Un mi reisote, sí, de que todo le dio a su papá. Sí. Me doy al zorro de Zootopia y me caso con Simba. Qué horror esta pregunta. Bueno, ¿qué tal el villano... ¿Cómo se llamaba el villano del Rey León? Muf... No. Mufasa. Scar. Scar. ¿Scar? El vato de este pendejo de Hércules, el malo. ¿Hades? ¿Hades? Eh... Y Úrsula. Ok. Yo ya la tengo. A ver. Eh... Gosteo a Úrsula. Ajá. Me doy a Mufasa. No es cierto, a Scar. Y súper me caso con Hades porque me parece de los mejores villanos que tiene Disney Channel. Bueno, Disney. Me gusta, yo también haría eso. Yo también, yo también, yo también. Sí, ¿no? Pero es que luego todo le sale mal a Hades. Pero es súper buen pedo, güey. Bueno, eso sí, me da mucha risa. Me da muchísima risa. Peso Pluma, Nicki Nicole y Trueno. Yo gosteo a Trueno. Yo también. Me caso con... Nicki Nicole. Peso Pluma y... No, 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 me caso con Nicki Nicole y me doy a Peso Pluma. Sí, yo también, yo también, 100%. Sí, sí, sí. La Netflix. Justin Bieber, Bruno Mars y Harry Styles. Ay, güey, Bruno Mars. Enterradísimo. O sea... Sí, súper gosteado Bruno Mars. Sí. No mames, ya no lo escogerías. Es muy guapo. Trae mucho flow. No lo vas a gostear. Mire como esto. Para empezar, está más chaparro que tú. No creo que estés muy chaparro que yo. Yo gosteo a Bruno Mars. Claro, sí. Me doy a Harry Styles y me caso con Justin Bieber. Claro. Sí, claro, güey. No crees ya nada. Espérese, espérese. Esther Expósito. Mide 1,65. Es más alto que yo. Yo gosteo... Yo gosteo a Bruno Mars. Ay, ¿ves? Me doy a Justin Bieber y me caso con Harry Styles. Fuerte. Ah, bueno. No, Dalve, linda y peso Pluma. Ok, ok, ok. Gosteo al Nodal. Yo también. Me doy a Belinda y me caso con peso Pluma. Oh, órale. Yo también. Yo gosteo a Nodal. Belinda no tiene nada que darme. Yo... Le anda bajando lana a... Le baja lana a todos los vatos. No va a tener nada. Bueno, yo gosto a Belinda. Ay, que me convenciste. Sí. Ella nomás es carita bonita. Me doy a peso Pluma y me caso con Nodal. Mira, Diana, el que sigue. Jacob Elordi, Esther Expósito, Alejandro Spacer. Está súper difícil. Está súper difícil, güey. Está súper difícil. Me... Ah. Ok, ok. Sordeo a Esther. Sí, yo también. Bien heteros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo también. Me doy a Alejandro Spacer. Yo también. Pero así, pinche, el mejor coge mi vida. Sí, me lo doy 15 horas seguidas. Sí. Y me caso con Jacob Elordi. Yo también. Sí. 100%. Muy bien. Coincido. Me encanta que estemos en el mismo canal. Sí. Esther Expósito, Dana Paola y María Pedraza. Sí. Híjole. Yo gosto a María Pedraza, me doy a Dana Paola y me caso con Esther Expósito. Yo se me hace que me caso con Dana Paola y me orgasmeo con Esther Expósito. Yo... Yo creo que yo gosto a Esther Expósito. Siento que no se va a fijar en mí. Y Diana, pero Dana Paola y María Pedraza, ¿sí? Sí. Me caso con María Pedraza y me doy a Dana Paola. Ok. Ok. Me parece una decisión sabia también. Angelina Yolibra, Pete y Jennifer Aniston. Oh, triángulo amoroso, dices tú. Ay, yo súper gosteo a Brad Pitt. Sí. Ay, obvio. Me orgasmeo con Angelina Yolibra y me caso con Jennifer Aniston. Sí, sí, Jennifer Aniston, tú y yo por siempre juntas. La neta. Claro. ¿Jacob, Edward o Carlisle? Carlisle. ¿Dónde dices? Ay, Abby. De Twilight. Ay, no, gosteo a Jacob. Gosteo, ya sí. Me doy a Edward y me caso con Carlisle. Sí, yo también. Sí. Sí. Es bien, es bien. Y aparte tiene más años. Sí, ¿no? Sí. Sí, Carlisle. Tiene más años que Edward, ¿no? Sí, es mayor. Sí. Bien. Chabelo, Luis Miguel y Juan Gabriel. Chabelo, Luis Miguel y Juan Gabriel. Ya sé. ¿Gosteo a Chabelo? Yo también. Sí. Me doy a Luis Miguel y me caso con Juan Gabriel. Ay, no. No, no sé. Bueno, yo creo que yo también. Es que ni siquiera. Y aparte dice Luis Miguel ahorita. Orgasmearte con Juan Gabriel. Pero no es que tienes que coger a esa persona. O sea, los casados me cogen. No, no. Pero yo prefiero casarme con Luis Miguel. Yo no. Yo sé más de que yo soy team Diana. Ha de traer buen coto, Juan Gabriel. Mira, ahí está uno que me interesa. Tain, Seiden y Liam. No. Me la pusieron. Qué fuerte, güey. Ok. No, no sé si quiero decidir. No quiero decidir. Mato a Tain. Gosteo a Tain. Me cojo a Seiden y me caso con Liam. Liam es todo bueno. Yo. No. Yo gusteo a Seiden. Me doy a Tain y me caso con Liam. No. Me doy a Liam y me caso con Tain. Esa es muy buena también. Muy buen combo. Verde, es que no sé si tengo el corazón de gustear a Tain. Pues ya sé, hermana. Sí, está bien triste. La vida a veces es complicada. Exactamente. Sí, yo. Tienes que estar en situaciones así. Yo creo que... Sí, güey. Ay, no, perdóname, pero si gosteo a Tain, me doy a Liam y me caso con Seiden. Ay, no, siento que Liam es de los que te va a acariciar bien suave en la cama. Yo siento que Liam es casable. Sí, es súper casable. Pero Seiden es más poderosa. Y dale con tu perro. Y dale con tu pinche poderoso. No puedes decir es por amor. No. Es que hay raza que hicieron. Ross Lynch, Patrick Dempsey y Ryan Gosling. No sé quiénes son los otros dos. Pon Ross Lynch. No sé, Patrick Dempsey es Daryl Shepard y Ryan Gosling es Ken en Barbie. Ross Lynch. Uh, ¿gosteo a Ross Lynch? Ay, no, él canta bien padre y está hot. Ay, no está tan hot. La neta sí. Yo gosteo a Patrick Dempsey, me doy al Ross Lynch y me caso con Ryan Gosling. Yo gosteo a Ross, me doy a Patrick y me caso con Ryan Gosling eternamente hasta que la muerte me separe. Yo se me hace que mato al Ross, me cojo al Ryan y me quedo con el Patrick. Ya sé quién más. Ya sé quién más. ¿El vato de Culpa Mía? Gabriel Guevara. Gabriel, pero en su personaje. Nick. 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 Harding Scott. O... Yo ya estoy así. O... Este... H. ¿Sí? Ok. Todos en sus papeles, ¿verdad? Sí, todos en sus papeles. Ok, ok. Yo gosteo al de Culpa Mía. Y me cojo a Harding Scott. Y me caso con H. ¿Crees? Sí. Yo gosteo a H. Bueno, no. Me cojo a H y me caso con Harry Styles. Digo, Harry. ¡H! ¿Cómo se llaman con puñetas? Harding Scott. Yo gosteo a H, me doy a Nick, de Culpa Mía, y me caso con Harding Scott. Creo que yo también. H era bien agresivo. Ay, bueno, nosotros... No mames. Nosotros están... Bueno, a ver. Babi. Noah, de Culpa Mía. Y Tessa. Yo ya la tengo. Ok, gosteo a Tessa, me orgasmeo con la de Culpa Mía, y me caso con Babi. Yo gosteo a Babi, me doy a Tessa, y me caso con la de Culpa Mía. Yo también. Nunca están de acuerdo conmigo. Ryan McQueen, Raph, el del modelador. El del modelador. El remodelador. Y Hulk. Yo gosteo a Hulk, porque, yu, me doy... Ay, la morra, ahí se va a agarrar la de MacQueen. Y me... Ay, no, ¿sabes qué? No, bye. Gosteo a Ryan McQueen, me doy a Hulk, y me caso con Raph, el del modelador, porque hace unas galletas bien verdas. Y porque trabaja bastante. Trabaja bastante. Sí, trabajo un chingo. Yo, yo me caso con Raph, me doy a Hulk, y gosteo al rey MacQueen. Sí. Aparte Hulk, siendo humano, no está mal. Pero está en Hulk. Sí, Hulk. Poncho de Níris, Chavana, María Julia Lafuente. Ay, o sea, súper gosteo a la María. A María Julia Lafuente. Ay, es buen pedo. Bueno, no. Gosteo a Chavana. Pues tengo... Me doy a Poncho de Níris y me caso con María Julia Lafuente. Sí, yo también. Bueno, está bien. Me convencieron. Como si tuviéramos que opinar igual. Sí, de que me convencieron. Sí, yo también esa. Mark Sloan, Addison Montgomery y Derek Shepard. Ok, ¿gosteo a Derek? Yo también, yo también. Me doy a Addison y me caso con Mark. Sí, yo me doy a Mark y me caso con Addison. No. ¿Ustedes vieron Pretty Little Liars? Sí. Sí, o sea, no la vi toda, pero me sé los personajes. Pero no me acuerdo quién es quién. El profesor Ezra, Kalef, el de pelo largo negro, y Toby, el que andaba con esta... Hannah. No, la otra. La que es nerd. Spencer. Spencer. Yo gusteo a Caleb, me doy a Toby y me caso con Ezra. Yo sé más de qué. Me gusteo a Toby, me doy a Caleb y me caso con Ezra. ¿Él es Toby? Ajá, él es Toby. Está horrible. Ay, no, ¿y quién es Caleb? Caleb. Yo pensé que era Caleb. Según yo, Caleb sí está guapillo. Sí. Ay, no, ya sé quién es. Güey. No, güey, refiero. No, yo sí mato al Tobis. Tan de la verga los dos, güey. Pepe, Pepe Problemas. Yo, yo gusteo a Toby, me doy a Caleb y me caso con Ezra. Sí. Pepe Problemas, Alex, Estreci y... Estrechi. 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 Y Luisito Comunica. Yo gusteo a Luisito Comunica. Me doy a Alex, Estrechi y me caso con Pepe Problemas. Son youtubers de hace un chingo. ¿Cuál es Pepe Problemas? Él. Yo también. Pero igual que tú. Emma Stone, Scarlett Johansson y Kristen Stewart. Ok, yo gusteo a Emma. Oh, el de abajo, güey. Bueno, continúo. Gosteo a Emma. Bueno, no. Gosteo a Kristen Stewart. Me doy a Alex, Scarlett y me caso con Emma. Yo gusteo a Scarlett. Yo también. Me doy a Kristen Stewart y me caso con Emma. Yo me caso con Emma. Nunca están de acuerdo conmigo. No, yo estuve de acuerdo contigo esta vez. ¿Sí? Yo también. Ah. ¿Pedro Pascal? Porque, porque, es que, pues que se lo cambié. ¿Killian Murphy? Porque se lo va a cambiar. ¿Si es con C? No, pero es que él es de... Es irlandés. Irlandés. Y allá es... Como en el italiano. ¿Quién es Oscar Isaac? No sé. Yo luego te vi que lo leíste bien segura y dije que ella va a ser... Es que me emocioné por los primeros dos. Ella sabe quién es Oscar Isaac. A ver. Nate Archibald. Espérate, espérate, espérate. Pues en lo que lo buscas. Joe Jonas y Mario Casas. Oh. A ver. Ya sé quién es, pero como que no lo... Ay, bien hot. Es el de duro, el papá. Ay, se me hace súper hot. ¡Qué ansia! Yo, ya sé, ya sé. No, yo no. Me cojo a los tres. Me... Me caso con los tres. Y si quieren no me caso con ninguno, pero me los cojo a los tres. A ver, díla, díla a ver si concuerdo contigo. Yo, con el dolor de mi corazón, gosteo a Oscar Isaac. Me doy a Pedro Pascal y me caso con Kylian Murphy. Yo, güey, perdóname, perdóname, güey, pero al chile... Vas a matar a Pedro. Güey, gosteo a Pedro Pascal. Me doy a Oscar Isaac, pero así sucio, güey, que me traiga como un trapo así de que feo. Y obviamente me caso con Kylian Murphy. Aunque Kylian Murphy me dijera, nunca te voy a coger, no me importa, güey. O sea, yo solamente con verlo despertar todas las mañanas a mi lado, me conformo. Aquí dormiditos. Así. Yo opino igual que Diana. Ay, hermano, muy bien. Ellen Pompeo... Ay, no mames que pusieron a Cole Sprouse al lado de Kylian Murphy. Ya sé, qué asco con Cole Sprouse. Los gemelos de... Ay, no mames. ¿Quién ibas a decir, Casu? Ellen Pompeo, Camila no sé qué chingados y Sara Ramírez. No sé quiénes son. Camila es la que hace Joe Wilson y Sara Ramírez es la que hace Cali Torres. Ah. Y Ellen Pompeo es Grace. Ellen sí sé. Yo gosteo a Sara Ramírez, me doy a Ellen y me caso con Camila. Yo también. Sí. Sí. ¿No? Bueno, no sé, creo que me caso con Meredith. Aquí de puro güerito gringo. Chris Evans, Henry Cavill y Andrew Garfield. Ay, la neta, yo a ninguno le doy nada. Güey, es que no amaneció tampoco, güey. Los gosteo a los tres. ¿Andrew Garfield no te gusta? No. ¿Tiene boca de viejito? Se te hace. ¿Búscame? No. ¿Tiene boquita de viejito? A mí no me gustan. Ninguno, güey. Shrek, burro y gato. Ay, me caso con el gatito. 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 Yo... Ay, sí, yo gusteo al burro. Sandra Bullock. Yo gust... No, yo gusteo... Ay. Yo gusteo a Shrek. Ay, es que sí, Shrek, me da mucho asco. Ajá. Yo gusteo a Shrek, me doy al gato y me caso con el burro. No, yo no. Yo gusteo a Shrek, me doy al burro porque, pues... Y me caso con el gato con botas. Sí, yo también. Qué risa con... Jaime Camil, Omar Chaparro y Marco Antonio Regín. Perdóname, Marco Antonio, te quiero muchísimo, pero yo te gusteo. Sí, yo también. Me doy a Jaime Camil y me caso con Omar Chaparro. Sí, súper sí. Por supuesto que sí, güey. Totalmente, sin duda alguna. Estoy súper de acuerdo. Me encanta Omar Chaparro. Andrés Jasso. Sí, 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 sí. Gabriel Soto, David Cepeda y Sebastián Rulli. Güey, David Cepeda está horrible. Súper gusteo a David Cepeda. Yo también. Me cojo a Gabriel Soto y me súper me caso con Sebastián Rulli. Güey, yo también. Bueno, en vez de David Cepeda... No lo cambies. Este va... No, sí. En vez de David Cepeda, el vato de lo que la vida me robó, ¿cómo se llama? Sebastián Rulli. No, el otro. Ahí está, a mí también me caga, se me hace feísimo. Ay, ya sé quién es. ¿A poco sí? También se me hace... El otro noviecito del Angelic se me hace horrible. Él sale en una película que se llama Playboy, algo así, desnudo. Pero también... ¿Ya sé quién? ¿El burro va al ranking? ¿Luis Miguel? ¿O Ricky Martin? Gusteo al burrillo. Al burrillo. Me cojo a Ricky Martin y me caso con Luis Miguel. Sí. Yo gusteo al burro. Me cojo a Luis Miguel y me caso con... ¿Quién era el otro? Ricky Martin. Ricky Martin. Ay, bueno, sí, es verdad. Se ve que huele bien rico. Sí, y que Luis Miguel no. Sí, es cierto. Yo se me hace que yo soy de Luis Miguel. Me doy al burro y... Y me caso con Ricky Martin. Dani, Flo, Amblo y Donald Trump. Verga, los gustaron los tres. Los quiero, o sea, son canceladísimos los tres. Santo Cristo. A ver, pero si lo tengo que elegir, yo... Uy, gosteo a Donald Trump. Híjole, güey. Puta madre. No. No. Sí. No. Sí. No. No, no, mejor no. Piensa dos veces. Gosteo a Amblo. No. Me doy a Donald Trump y me caso con Dani Flo. Yo no. Yo al Dani Flo lo mando a la chingada. Me cojo al Amblo y me quedo con Donald Trump que siempre va a tener una fucking fortuna. Yo también me caso con Donald Trump, pero no sé, no sé a quién gosteo. Se me hace que a Amblo. Ay, es que es viejito. Sí, yo gusteo a Amblo. Valerio, Mencía y Carla. Carla, supongo que este eres espósito, ¿verdad? Sí. Yo gosteo a Mencía. Y yo también. Me... Doy a Valerio y me caso con Carla. Sí. Yo también. Yo también. Yo también. Ok. Jennifer Lawrence. Shawn Mendes y Florence Pugh. Uf, ales. ¿Cuál es? Yo gosteo a... La de... La película de Don't Worry, Darling. Ah. Yo gosteo a Shawn Mendes. Es que no me gusta para nada. ¿A poco? Es medio tu tipo, ¿no? No. No, mi tipo son que se vean más drogadictos. Él no. Pues no se ve drogadicto, pero está delgado. No, no me gusta... Bueno. Nada. Lo gosteo. Me doy a Jennifer Lawrence y me caso con Florence Pugh. Yo gosteo a Lawrence. Florence. Florence. Me doy al Shawn Mendes y me caso con Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence es una milfota, güey. Aparte te cagaría súper de risa con ella. Yo me caso con Jennifer Lawrence. Yo gosteo a Florence y me doy al Shawn Mendes. Sí, a huevo. Me too. A huevo. Me too, me too. Mira, cada quien acuerda... Cada quien piense en alguien bien de que... Sí, los últimos de las tres. Se pasas de ver, Rina. Yo estaba pensando en Joe, el guardaespaldas de la reina, de la princesa. Ok. Yo... En el de... Del señor este, el actor de... Porque es uno feo. Hay que decir tres feos. El actor este, que es el de búsqueda implacable. El papá. El papá. Ay, qué feo. Él se mea, ¿sabían? Él se mea. Él se mea. Peda. Siempre sale bien pedo de los lugares y tiene una mancha de pipí. ¿En serio? Bueno, dato para algo feo. Ok, él estaba casado con la señora de Diario de Juego de Gemelas, ¿sabían? La mamá. ¿Qué? Se murió en un accidente. Así me acuerdo. Bueno, él era el papá. ¿El papá de esa película? Uf, sí. Bueno, este güey, meado. Joe, del diario de la princesa, el guardaespaldas. Laura Bozzo. ¿Yo gosteo a Laura Bozzo? Yo me doy al guardaespaldas y pues me caso con el miado, ¿vale? Porque sí se me hace guapo. Ok, si yo también hago eso. Superbile, Laurita Bozzo. Sí. ¿Sí no? Sí, sí. Sordeo a Laura Bozzo. Aparte de traer varios peditos. Legal. Legal. A ver. Me caso con Joe. Y me doy al ñado. Oigan, pues. Muy ameno. Muy ameno, muy tranquilo. La verdad es que nos pusieron bastantes que ya habíamos mencionado. Como John Mico, Billie Eilish. Siempre regañando a la raza. ¿Eh? Siempre regañando a la raza. O sea, no que ya habíamos mencionado, pero hubo muchos repetidos. Ándale, eso. Eso quise decir. Pero, este, si tienen alguna otra idea de dinámica que podamos hacer en episodio tipo esto, este, comentanos aquí. Me la pasé muy bien yo. Sí. Sí, me gusta. Me he casado con mucha gente. Y sí, me gustó la idea. Y yo me imaginé cogiendo con mucha gente. Y me encantó, Billie. Y me encantó. Uno no tanto, pero no tenía choice. Ni modo. Sí, o sea, por esto que AMLO, lo checamos. Exacto, güey. Lo checamos. Vemos, vemos. Pero sí, estuvo ameno. Coméntanos si a ti te gustó. Coméntanos también tú qué harías. O sea, si tú sí AMLO, sí Donald Trump, a quién gosteas, a cómo le haces, ¿no? Entonces, acuérdate que siempre valoramos mucho tu opinión y todo lo que nos estás comentando abajo, siempre lo estamos leyendo. Sí. Comparte el contenido, activa la campanita, suscríbete. Todo, hermano. Tíganos el paro, pinche perra guanga, porque hay que monetizar, porque, ay, se vienen cositas, se vienen viejecitas, se vienen muchas cosas. Estarte pendiente, güey. Sí. Porque este fin de semana se viene fuerte. Sí. Se viene... Con Tokio. Ajá. Tokio de la casa de papel. Oh, la casa de papel. Berlín, Tokio. Ay, no, Berlín, no. Sí, Berlín. Y el profesor. No, 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 no. Sí. ¿Cómo se llama esta la gitana? Nairobi. Nairobi. Bueno, en lugar del profesor. Ándale. Berlín, Tokio... Iba a decir Kioto. Tokio y Nairobi. Gosteo al Berlín, me cachondeo a la Nairobi y me caso con Tokio. Yo... Ay, no. Perdóname. Yo gosteo a Tokio. Me doy a Nairobi y me caso con Berlín. Yo gosteo a Nairobi, me doy a Tokio y me caso con Berlín. También me caso con Berlín. Sí. Fuerte. Tú y yo. Fuerte, fuerte. Pero bueno, muchas gracias por vernos. Acuérdate de darle manita arriba, todo lo que ya te vencimos siempre. Y pues nos vemos la próxima semana con otro episodio. Con otras noticias y chismes. A ver qué tal nos fue, más chismito. Y pues nada, yo soy Karo. Yo soy Diana. Y yo soy Jaso. Y recuerda que... Todo lo que no está en tus planes es temporal. Está a punto que se te olvide de la perra huanga. Pero a veces puede salir mejor. Si te ríes un ratillo en el proceso. Chao, chao. Adiós.